hola qué tal amigos de youtube desde para que les saluda a su amigo el soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero te cuento de que vamos a probar para volver a sacar lo que es la xm 8 evolutiva guardián del destino así de que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal que activen la camarita notificaciones y reviente de la expraca este vídeo además vamos a ver cuánto se gasta para mejorar al máximo es decir hasta el nivel 7 la nueva xm 8 guardial del destino y cuánto se gasta para sacarla acá en la ruleta en el caso de que te salga el último giro todo esto te lo voy a explicar por acá crack pues en el caso que te salga el último giro te va a salir carísima esta xm 8 además para evolucionar la te cuesta muchísimo dinero crack así es de que cuesta que creo que hasta más que un teléfono de gaba baja o de gaba media pues acá en guatemala vas a ver o redondea el precio ok así que quédate por favor hasta el final porque lo vamos a ver para los cracks que se pregunte pues porque estoy hablando pero raro pues como ya se los he dicho por ahí en un vídeo anterior pues todavía estamos en un proceso de recuperación por lo cual le digo y les pido mil disculpas por mi voz verdad si a veces se oye como que me trabo oa veces como que no puedo pronunciar bien las palabras es parte de ese proceso entonces he dicho eso pues cracks vamos a probar por acá lo que es nuestra suerte en esta región que es ya la región de eeuu mi región oficial y vamos a empezar a eliminar lo que son algunos previos voy a probar por acá a eliminar estos dos que están por acá tenemos también para acá el paquete ángel azul cabe resaltar eso crack vamos a darle por acá entonces vamos a confirmar a ver qué tal nos sale nuestra suerte para los cracks pues quieran conseguir lo que es los patrones de la xm 8 pues obviamente este vídeo de alguna manera les va a funcionar les va a ayudar a seguir creando más patrones así es de que vamos a darle por acá en estos momentos al botón de girar y vamos a ver y dice una y dice dos y dice tres ok vamos a darle ojalá que nos salga con poquitos diamantes vi crack que no me está afectando garena como regularmente lo hace un fales a cochila ya la tenía yo desde hace rato vamos a darle por acá en estos momentos uno de 19 diamantes para ver cómo nos va a ir nuestra suerte ok va muy rápido por ahí no me salió la web no me salió no me salió permanente pero bueno ahí la tenemos el siguiente de 49 diamantes y pues vamos a probar ahorita a recargar a ver qué tal verdad así es de que acabamos de recargar por acá lo que son 300 diamantes y en total nos dio 343 más la recarga acumulada yo te recomiendo que si tú tienes lo que son algunas diamantes primero te gastes lo que son tus diamantes y después recargues porque si no garena te va a estafar así como lo está haciendo conmigo ok conseguimos el paracaídas y ahorita vamos a conseguir la caja de luz reactor de rayos ok le damos a equipar en estos momentos y en la recarga acumulada tenemos otros 50 diamantes pero vamos a ir a lo que son algunos giritos por acá para probar démosle por acá a ver cuántos diamantes nos gastamos para sacarnos esta skin u la bestia por lo menos tenemos los toques pero si molesta un poco ahora que garena a las cuentas que recargan muy frecuentemente les haga esto regularmente así funciona el algoritmo de garena si tuvo recargas cada poco siempre siempre vamos a ir por lo vídeo ahora siempre te va a estafar mira me está dando puros toques ff realmente yo estoy haciendo este vídeo para que tú veas pues cómo se saca como él se consigue yo tengo ya lo que son varias xm 8 sinceramente las que yo tengo yo siento que sí está bastante buena aunque esta xm 8 está buenísima la verdad pero si tú tienes por ejemplo ahorita te digo por acá está de xm 8 verano yo te podría decir de que prácticamente esta pega durísimo o si tenés si tienes por ejemplo esta de calabaza siniestra o la roja incluso esta de bestias hagas un falde crack esta te pega muy fuerte tiene doble velocidad de disparo entonces yo te digo yo por el momento no es algo así como que un falde lo necesito ahora pero lo estoy haciendo para que veas como garena estafa a las cuentas que regularmente recargan cada poquito vamos a ver por acá me sale el bote y pues estoy pagando lo que son 300 diamantes de hecho más de 300 diamantes por puros toques ff realmente garena no se cansa de estafarnos si ustedes ya lo saben así de que espero no ve no me malinterpreten ustedes y pues prácticamente sale muy caro ahora si tú recargas muy poco te va a salir en los primeros giros ahora haciendo un cálculo por acá de los de los giros que dimos que los muestro por acá sería más o menos 9 va 19 más 49 diamantes más 99 más 199 más 299 más 399 más 499 en total te gastas mil 572 diamantes crack si te sale en el último giro te va a salir por ese precio es decir es un precio muy pero muy caro la verdad yo no sé yo así lo veo no sé si tú lo ves bien ahora si tú te preguntas cuánto se gasta para mejorar esta xv 8 más o menos se gastan 14 mil 500 diamantes crack por lo cual te digo es un arma que te gasta demasiado diamantes ahora vamos a ir a hacer lo que es un cálculo por acá rapidito si nos vamos para acá al área de tienda vas a poder observar que cada uno de estos toques toques especiales relámpago del destino pues te cuesta 10 diamantes es decir cada uno de estos te cuesta 10 diamantes y para poder evolucionarla automáticamente tú te consigues tú tienes que gastar lo que son mil 450 fragmentos es decir esos son los fragmentos que se necesita para llevarla a su máximo nivel que es lo que sucede con esto que esos mil 450 lo tienes que multiplicar por 10 diamantes que cuesta cada uno los fragmentos y en total son 14 mil 500 fragmentos si nosotros venimos y traducimos eso mis cracks la verdad es un dineral la verdad es un dineral por lo menos acá en guatemala más o menos serían como 145 dólares multiplicados por 8 quetzales serían como 1160 quetzales para darte una idea más o menos es decir un teléfono de gama media te cuesta unos mil quetzales a 1200 y con eso te podrías comprar un teléfono que bien te podría correr el free fire jugada 10 jugada 20 yo como te vuelvo a repetir ya todo queda en ti yo la verdad las armas evolutivas me gustan pero no es aquel afán no es aquel afán como que quiero tenerla quiero tenerlo por ejemplo te vuelvo a repetir al final te sale demasiado carísima el bote la verdad está muy bonito y lo mismo la misma historia es en todas las en todas las armas evolutivas realmente el dinero no está directamente en cómo conseguirla sino que está en evolución a la verdad porque tú la puedes tener que el nivel 1 que al final no te va a funcionar para nada pero si la subes hasta el nivel máximo pues obviamente va a estar mejor te va a ayudar muchísimo te podría decir yo incluso desde ya logras habilitar lo que son algunos fusiones especiales ataca de droga alto para obtener daños adicionales pero el problema de todo esto mi crack es de que si te va a consumir demasiados diamantes y yo no te lo recomiendo lo personal pero de igual manera la puedes obtener en esta ocasión por pocos diamantes si es que te salen los primeros giros y puedes irla evolucionando poco a poco que más adelante sale lo que son más toques para poderla evolucionar ahora para los que se pregunten cuando vienen lo que es el evento este del descuento esta ruleta estará más o menos por 25 días es decir más o menos como entre 20 días más o menos como para la fecha 25 de agosto podría estar pidiendo del 25 al 28 podría estar pidiendo lo que es el descuento en esta ruleta mágica entonces yo les recomiendo espérense a ese descuento que estará próximamente a llegar yo les digo no se desesperen ahorita que salió ya yo la quiero conseguir ya pues yo les diría espérense un poco así de que mis amigos ya saben soy soma gamer nos vemos en una próxima ocasión adiós y hasta pronto bye